qué tal amigos de su canal el salvador en el campo espero que estén disfrutando la vista tanto como yo quiero decirles que muchos muchas ganaderías que visitamos como una de las principales cosas que se necesita es el agua pues muchas están cerca de ríos o quebraditas pero esto en particular nos gusta bastante es en pasaquina y pues tuve una oportunidad de compartir las imágenes para que vean también qué bonito se ve no se vayan a confundir esto fue grabado en época de invierno está bien fluido el río me imagino que estas alturas puede que haya menos agua o quizás está más cristalina pero si es bastante placentero un poco alejarse de la rutina y disfrutar del paisaje así es que muchos de ustedes nos han comentado que es de las cosas que extraña quizás vivan en grandes ciudades y digan que recuerdo cuando vivía en el campo todo lo que se podía disfrutar pues bien aquí le dejamos un poquito esto y por si quieren oír cómo fluye el río me voy a callar para que ustedes puedan escucharlo también ahí cuando va recorriendo que es uno de los sonidos más relajantes de salud de ricardo escobar su amigo de su canal el salvador en el campo y 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